Cobros abusivos de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, sangran la economía de los campesinos que para evitar que les corten el servicio que les permite suministrar agua en sus cultivos a través de sus sistemas de riego, han tenido que empeñar hasta sus propiedades. En comunidades de José María Morelos, los productores de cítricos no buscan ni su esquina al llegar el mes, pues reciben facturas hasta por 20 mil pesos por consumo de energía eléctrica. Donde estamos teniendo problemas las unidades de riego, ahí sí vienen muy altos los recibos. ¿Aproximadamente de cuánto llegan? De 20 mil a veces. ¿Y qué hacen cuando no pagan, cuando no pueden pagar? Como es unidad de riego, se divide entre todo, la asociación y nos toca dividir. Y hay que pagar porque la comisión dice que si no paga, lo corta. Los altos cobros han puesto en jaque la economía de los campesinos. De hecho, productores de sorgo de la comunidad Emiliano Zapata en Felipe Carrillo Puerto, abandonaron el uso de sus unidades de riego debido a que la facturación de los recibos los dejó sin capital. El mismo camino recorren los productores de cítricos de José María Morelos. Sin embargo, deben trabajar por lo menos para pagar las deudas que mantienen con la CFE. De lo contrario, sus propiedades empeñadas están también en riesgo de perderlos. Nosotros como estamos, es necesario el agua, no. Llegamos a un convenio, llevamos a pagar eso. Para Notivisión, Rosio Drado.